Música Desde la edad de 7 años, Caterin Espinal ingresó al Conservatorio Bautista en donde aprendió a tocar piano. Inicié con maestros cubanos, rusos, mexicanos, nicaragüenses. Mis mejores maestros fueron nicaragüenses, tenemos que decirlo, Raúl Ibarra y Saúl Tehería, ahora están en Costa Rica trabajando allá. Pero así inicié y no me he despegado del oficio hasta hoy. Creo que no fue difícil, nunca se me ha hecho difícil porque sentía muy fácil las pruebas que ponían los maestros. Hubo un tiempo que un maestro me dijo que yo retrasaba a los niños con los que estaba, entonces me cambiaron y siempre era como la líder del aula, yo le ayudaba a los niños. La primera melodía que aprendió fue Do Remi. Cuando Caterin vio un piano de cola por primera vez, por su cabeza pasó la idea que se trataba de un ataúd. Salió una gringa, la fundadora del conservatorio, yo y crocker, y empezó a tocar un rock and roll. Y nada, me quedé impresionada. Y desde esa vez yo dije yo quiero tocar piano. Siete años. Ya han pasado tantos años y sigo con el piano. Desde entonces en su rostro se dibuja una sonrisa y su pasión y entrega al piano le han abierto la posibilidad de hacer presentaciones con reconocidos artistas nacionales. Tengo la oportunidad de trabajar para embajadores, de recitales en las embajadas, trabajar con artistas nacionales, con artistas de canto popular, de canto lírico. Entonces se ha hecho mucho, creo, a pesar de los pocos recursos con los que he tenido. Esta pianista, que ahora toca con vigor las teclas del piano, años atrás se encontró en un momento difícil de su vida. Una bacteria se alojó en su sistema linfático y la postró muchos años en su cama. Durante ese tiempo, la música y la lectura formaron parte de su tratamiento. Me he vuelto lectora, estuve en un tiempo de enfermedad, hace un tiempo, unos ocho años, pasé con un estado de salud muy mal. Entonces en ese tiempo aprendí a leer. Me gusta vender. Vendo cualquier cosa, ya te vendo este micrófono. Si querés, vendo cualquier cosa. En la casa hay un negocio, yo atiendo el negocio por las mañanas. Dicen mis vecinos que soy una cenicienta, en el día paso trabajando y en la noche ya salgo así vestido de gala, ya regreso a las doce. Entonces, eso es lo que hago, trabajar y estudiar y tocar piano. Luego de superar la enfermedad, sus múltiples ocupaciones le dejan tan solo dos horas para practicar en el piano. Me gustaría dedicarme mucho más tiempo. Esos son los proyectos futuros, pues dedicarme completamente a la música y poder estudiar y fortalecer las debilidades que como músico tengo en el oficio. La joven pianista actualmente estudia portugués y pronto aplicará una beca para estudiar francés, pues una de sus metas es convertirse en diplomática nicaragüense. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado. Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.